Profe Gacel La prehistoria y el proceso de hominización La prehistoria y sus etapas Las etapas de la prehistoria son cuatro. En primer lugar está el paleolítico. Luego aparece un periodo de transición denominado mesolítico o epipaleolítico. A continuación aparece el neolítico. Y finalmente está la edad de los metales. A su vez, el paleolítico se divide en tres subetapas. La primera corresponde con el periodo más largo de la prehistoria, el paleolítico inferior, que va desde la aparición de los primeros homínidos, hace unos 5 millones de años, hasta 100.000 años antes de Cristo. Luego está el paleolítico medio, que se desarrolla desde esos 100.000, hasta unos 35.000 años. Y finalmente aparece el paleolítico superior, que va desde los 35.000 años, hasta el final del último periodo glaciar, hace unos 12.000 años. Tras el paleolítico, nos encontramos con una etapa de transición, que se denomina mesolítico o epipaleolítico, y va desde los 12.000 años, hasta los 8.000 antes de Cristo aproximadamente. Luego nos adentramos en el neolítico, etapa que se expande desde el final del mesolítico, hasta la invención de la escritura, en torno al año 3000. Casi al mismo tiempo que se iba terminando el neolítico, surge la edad de los metales, que se subdivide en tres periodos. La edad del cobre, la edad del bronce, y la edad del hierro. Esta etapa va desde el final del neolítico, hasta el año 218 a.C. La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido, desde la aparición de los primeros homínidos, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos. Algo que ocurrió, en primer lugar, en el próximo oriente, hacia el año 3000 a.C., y posteriormente, en el resto del planeta. El proceso de hominización. El concepto de hominización, hace referencia a las diversas etapas que componen el desarrollo evolutivo de nuestra especie. Este proceso implica diversos cambios en el género homo, desde sus primeros exponentes, hasta el ser humano actual. Cada fase del mismo se encuentra caracterizada por la adquisición de una determinada condición en la especie, que la diferenciaría del resto de los seres vivos, incluidos los primates. Las líneas de evolución del ser humano, y de los primates, se distanciaron hace unos 5 millones de años. Esta separación no se detuvo, ya que la especie del ser humano continuó derivando en nuevas ramificaciones. Existe un consenso acerca de que los integrantes del género homo, son aquellas especies de homínidos que tienen la capacidad de crear herramientas con rocas. En los últimos años, una corriente sostiene que el australopithecus también desarrollaba herramientas simples. Las características evolutivas del género homo. Las condiciones particulares que diferencian al ser humano, de los primates, son varias. En primer lugar su posición erguida, derivando en su bipedismo. Este hecho también derivó en una visión más amplia, y en la liberación de las manos, y por lo tanto, en la formación del pulgar oponible. Eso condujo a un cerebro más grande, y a mandíbulas y dientes más pequeños. Al mismo tiempo, esta evolución del cerebro trajo la capacidad de expresar ideas y sentimientos, a través de sonidos o expresiones corporales, además del lenguaje. En un comienzo eran vegetarianos, pero pronto incluyeron la carne en su dieta, a causa de la escasez de alimentos vegetales. Se cree que la inclusión de este elemento en la alimentación permitió el ensanchamiento de su cerebro. Dichas características fueron adquiriéndose paulatinamente a través de la selección natural. Se sabe que los primeros homínidos existieron en África, y a partir de ese punto conquistaron el resto del mundo. Este fue tan solo el origen de una evolución que llevaría millones de años, hasta lo que hoy somos. A lo largo de sus diferentes fases evolutivas los homínidos recibieron diversos nombres, entre los principales se encuentran, el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Neandertal, y el Homo sapiens sapiens. El Australopithecus, que residía en África, tenía un cerebro pequeño, y eran bípedos. Su tamaño era reducido, y se alimentaban de vegetales. Sin embargo, no queda claro que fabricaran herramientas. El Homo habilis es el primer representante de la clasificación Homo, y se encontraban al sur de África. Fueron los primeros omnívoros, y poseían un cerebro más grande. Además, fueron los primeros que fabricaron herramientas valiéndose de piedras. También se cree que se comunicaban a través de un rudimentario lenguaje. El Homo erectus vivió hace casi dos millones de años, en Asia Oriental. Tenía una dieta omnívora, y realizaban herramientas, un poco más sofisticadas que sus antepasados. Aprendieron a valerse del fuego para calentarse e iluminarse, por lo que fue una de las especies que mejor se adaptó a su entorno. Sin embargo, se extinguieron hace aproximadamente 100.000 años. El Neandertal habitó en algunas regiones de Europa, hace 200.000 años aproximadamente. Eran más grandes que los seres humanos actuales, y poseían una cavidad craneal superior. Contaban con un alto nivel tecnológico, que le permitían fabricar herramientas sofisticadas. Además, realizaban rituales, curaban enfermedades, fabricaban adornos, y contaban con un lenguaje para comunicarse entre ellos. Por último, los restos más antiguos del Homo sapiens, fueron hallados en Etiopía, y se estima que son de hace de unos 160.000 años. Fueron los homínidos que mejor se adaptaron a los cambios, dispersándose por todo el planeta. Sus características morfológicas son similares a las nuestras. Dos Humanos Música 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 Gracias.